Raras veces vemos que los animalitos trabajen, y peor aún los gatos, ya que son realmente flojos, pero si de algo estamos seguros, es que son muy fieles y te siguen a todas partes que tú vayas. Bueno, eso pasa con los perros, pero este gatito demostrará lo contrario, ya que se va a trabajar, y no solo eso, sino que en un lugar realmente de terror para cualquier otro gato, o sea, en el agua. Mejor, ¡veamos! ¿Lo vieron? Este gato es el verdadero macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, espalda de gladiador y barba de leñador. Realmente, este gato demostró que no le teme a nada, y no solo eso, sino que trabaja más que tú, y tú lo sabes. Bueno, este gatito al final tendrá su recompensa, ya que comerá muchos pescados. Y dime tú, ¿qué opinas de este peculiar gatito? Responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hago videos todos los días.